No sé dónde radica el problema, si en la franquicia misma o en algo muy, muy enfermo en mí. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Tiene todo, vikingos, dragones, un interesante mundo fantástico y personajes entrañables, pero aún así la serie nunca ha capturado mi atención y a estas alturas no tengo idea de la razón, pero dicen que la tercera es la vencida, así que entré a ver ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? con la esperanza de que esta fuese la entrega que me convirtiera en fan de la franquicia, desafortunadamente eso no sucedió. En ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? nos encontramos una vez más con el pueblo de Berk y sus peculiares habitantes. Hippo y su amigo Chimuelo han tomado el papel como líder de la comunidad de vikingos en Berk y dragones respectivamente, rescatando a la mayor cantidad de dragones capturados e integrándolos a su utopía de humanos y dragones. Cuando un peligroso cazador de dragones se dispone a perseguir y matar a Chimuelo, Hippo y compañía deberán encontrar un nuevo hogar donde todos los habitantes de Berk puedan vivir tranquilos. Puede que no sea fan de la serie, pero hay algo que nadie le puede negar, su animación es sorprendente. Las escenas de vuelo son increíbles y aunque me hace pensar que están hechas para aprovechar la tecnología de 3D, la verdad es que están tan bien logradas que no es necesario verlas en ese formato para disfrutarlas plenamente. No solo en esta secuencia se puede apreciar la animación, los personajes son sumamente expresivos, valiéndose muchas veces de su lenguaje visual sin necesidad de utilizar diálogos y aún así el espectador puede entender perfectamente el rango de emociones que muestran los personajes. El desarrollo de los personajes se siente un tanto pobre y repetitivo si lo comparamos con entregas anteriores. Tenemos una vez más a un protagonista que sigue tratando de encontrar su lugar en el mundo, otra vez. Personajes secundarios que no son más que diferentes sabores de comedia, otra vez. Y la repetición no se limita a los personajes, ya que la misma historia se siente como si ya la hubiera visto antes. Un malvado villano que captura dragones como en la película anterior. Un santuario secreto donde los dragones viven en paz como en la película anterior. ¿Ven a lo que me refiero? Incluso la incursión de nuevos personajes se siente vacía y sin gracia, incluyendo a un dragón blanco de ojos azules cuya motivación para existir es para poder vender monitos de peluche del personaje más que tener algo relevante que agregar a la historia. Puede que esté en un error, pero toda la trama se siente como una excusa para poder ver a estos personajes una vez más en la pantalla grande, no para darle una conclusión a la trilogía. Es cierto que al tratarse de una película infantil, muchas inconsistencias en la trama pueden pasarse por alto, pero son demasiados huecos para mi gusto, muchos de ellos demasiado convenientes y que solo sirven para que la cinta alcance el mínimo tiempo posible para hacer una película, porque hay que ser sinceros, la historia es tan simple que bien pudo contarse en 20 o 40 minutos y no dos horas. Puede que cómo entrenar a tu dragón 3 se venda a sí mismo como la gran conclusión de la saga, y aunque la trama juega con la idea, lo cierto es que Dreamworks deja la puerta abierta para seguir con la serie, lo cual es entendible, no hay necesidad de matar al ganso de los huevos de oro, pero esto provoca que la película se sienta como una más del montón. No me malentiendan, la calidad de la producción sigue siendo sobresaliente, y todos los niños de la sala terminaron amándola, pero en lo personal, les sigue faltando ese algo que en verdad pueda capturar por completo mi atención, lo que sea de cada quien, la película es un buen rato para toda la familia, y pienso que el aspecto visual es lo suficientemente bueno por su cuenta como para que valga la pena verla en la pantalla grande. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? 3 de 5 ¡Buena!